Soy Kirby viejo, no vengo a jugar, vengo a comer todo aquel que se me vaya a atravesar Juro que no estoy viendo aquí si este parezca lindo Solo estoy en una cabeza y en medio debería sentirlo Tengo una vez, se hable que no puedo caminar Sé que yo soy un rehusado pero solo es parte del insta Tengo un ojo negro, tengo una cara para todo y que estilo Hablo en serio viejo, no deberías bromear conmigo Todos comen cuando vendan, Kirby, él te va a almorzar Soy una bola rosada y vengo a comer, espero que colabore y si me ortogues tu poder El miedo es tan inmenso, no puedo ni reaccionar Y si eres de grillero yo me convierto en cristal Eres parte de mi antojo, yo no como expreso nada Nací gracias al gran invento llamado Game Boy, las batallas y a toda forma lo que ahora soy Redondo y peligroso, debes tener precaución Con comerse feliz y almuerzo sin tener dos Campeón en las batallas en el Super Smash Bros Siempre defiendo galaxias sin un destino a otro Un estrellas me transporte, me muerde mucho el arroz Si me beso una vez, corre, no mires atrás ¿Qué? ¿Te quieres morir? No estoy bromeando viejo, me vine con el universo Estoy harto de que digan que soy bonito y tenés Y sufrir a sus pies, así que bueno yo no iba Porque cuando ve el arroz sale un infarto fatal He ido a terapia para controlar la herida Pero siempre me da visitar dos días al doctor que me atendía ¿Sabes qué le pasó? Ya lo comí Ahora tengo un doctorado No confiesen a alguien que no tengan dedos en los pies Espada, fuego, agua, trueno, hielo, cortador Chepo, hany, jack bomba, cantante y peleador No tiene extremidades ¿Cómo agarra ese pastel? Rey de Diri Dí Ha venido a dominar a todo Dreamland ¿Quién pantuflas eres tú? Soy el Rey de Diri Dí El Rey de esta tierra ¿Qué? ¿Un Rey? Pero este país está más perdido, equipo Dreamland, ok, te reto Me valen que fue vino gigante Si agregue no existe No hay nadie que me pueda vencer Soy Big Madafaka Este nadie me dice que se me hizo un fin de alcanzada Soy el Rey de Diri Deberías aprender Soy un pingüino rojo Te sabe muy bien defender Si corres como comes Pues deberías comer más Porque ese mundo eres lento como una tortuga ¿Qué? ¿Por qué una tortuga? ¿Por qué? ¡Esa canción enseñaba a querer a la GURMEN al rato! Ah, no, desgracia, ven para acá Toma, tira, 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 tira Ven para aquí Hoy no se vale, wey Ouch Ouch Ouch, ya basta Si te dije que era imposible que fuera a perder en comida o en carrera Donde se voy a vencer No debes sentir más Porque Kiwi te gano Más bien hay que tomes esto como una lección El de rego es el al Siempre queda el vencedor Siempre estaré listo para el siguiente retador Kiwi yo te reto Yo soy Metalight Prepárate porque soy cool y este día perderás El que sigue El que sigue P ela